el regaño de eeuu por los comentarios del presidente petro sobre conflicto en medio oriente que dijeron desde el gobierno baile los mensajes del mandatario no han caído bien en el principal aliado de israel los mensajes del presidente de colombia a gustavo petro no han caído bien en gran parte de la opinión pública y en la comunidad internacional incluso desde el mismo gobierno israel se le criticó su postura ante los brutales ataques de jamás ahora es eeuu que mostró su molestia ante las expresiones del presidente petro en la red social x donde ha hecho más de 100 publicaciones respecto al conflicto en medio oriente sin condenar lo hecho por el grupo extremista palestino por medio de vedad patel el vocero principal del departamento de eeuu se conoció la posición del gobierno baile ante los mensajes del mandatario colombiano quien comparó el ejército israel con los nazis creo que es inapropiada estar comparando cualquier reacción de israel con el nazismo respondió el alto funcionario en entrevista con la fm lo que vemos es a israel lidiar y responder contra los ataques terroristas que ellos experimentaron en su territorio y contra sus ciudadanos y eeuu lo que hará es ratificar su apoyo israel y hacer lo que esté a nuestro alcance para que ellos puedan seguir defendiéndose agregó pater en la conversación con el medio mencionado hasta el momento en ninguno de los mensajes el presidente petro ha condenado lo hecho por jamás en primera instancia pero si lo hizo cuando el ejército israel respondió ante los ataques del grupo extremista e incluso aseguró que israel convirtió en gaza en un campo de concentración incluso el medio de comunicación de israel de time israel tituló un artículo en la siguiente forma el presidente colombia compara a los militares israelíes con los nazis resaltando las publicaciones del mandatario izquierda que ha hecho en su perfil oficial de eeuu y su apoyo incondicional a israel mientras tanto el presidente joe biden si expresó de manera directa su repudio ante los ataques de jamás y prometió apoyar a israel en este conflicto que ya deja más de mil muertos biden manifestó que israel tiene el derecho y la obligación de responder a estos ataques atroces y presentó una posición solidaria al advertir que en este momento estamos con israel y nos aseguraremos de que tenga todos los medios para proteger a sus ciudadanos sobre el ataque perpetrado por jamás el pasado fin de semana biden calificó lo ocurrido como un momento en la vida en la que el mal está suelto en el mundo lamentando todas las víctimas mortales del que de momento se reporta como resultado de acciones bélicas biden se mostró conmovido por las pérdidas humanas ocurridas en el marco de las acciones desarrolladas en medio del ataque ocurrido en un festival de música afirmando que los terroristas asesinaron jóvenes que asistían a un concierto para celebrar la paz y se manifestó horrorizado frente a la cruz del ataque revelando que los violentos usaron sus cuerpos como tropeos describiendo lo ocurrido biden afirmó que este ataque nos trae recuerdos dolorosos del genocidio del pueblo judío y se puso en el lugar de familias que tuvieron que esconderse intentando que los niños no hicieran prioridad para no ser encontrados por los terroristas